Lo nuestro se acabo, lo nuestro se acabo y usted te arrepentirá y a ver el nuestro espíritu que fue su fin Ahora lo nuestro se acabo, lo nuestro se acabo, lo nuestro se acabo y usted te arrepentirá y a ver el nuestro espíritu que fue su fin Ahora lo nuestro se acabo, lo nuestro se acabo y usted te arrepentirá y a ver el nuestro espíritu que fue su fin Ahora lo nuestro se acabo, lo nuestro se acabo y usted te arrepentirá y a ver el nuestro se acabo y usted te arrepentirá y a ver el nuestro se acabo y usted te arrepentirá y a ver el nuestro espíritu que fue su fin Ahora lo nuestro se acabo y usted te arrepentirá y a ver el nuestro espíritu que fue su fin Todo lo nuestro se acabo y usted te arrepentirá y a ver el nuestro se acabo y usted te arrepentirá y a ver el nuestro espíritu que fue su fin Ahora lo nuestro se acabo y usted arrepentirá y a ver el nuestro espíritu que fue su fin Ahora lo nuestro se acabo y usted arrepentirá y a ver el nuestro espíritu que fue su fin Ahora lo nuestro se acabo y usted arrepentirá y a ver el nuestro espíritu que fue su fin Ahora lo nuestro se acabo y usted arrepentirá y a ver el nuestro espíritu que fue su fin Ahora lo nuestro se acabo y usted arrepentirá y a ver el nuestro espíritu que fue su fin Ahora lo nuestro se acabo y usted arrepentirá y a ver el nuestro espíritu que fue su fin Ahora lo nuestro se acabo y usted arrepentirá y a ver el nuestro espíritu que fue su fin